Hola, buenos días a todos. Bueno, ya están aquí. Son los primeros ordenadores e incluso una tablet que nos habéis donado algunos vecinos de Pozuelo respondiendo a la iniciativa que sacamos desde la casa del barrio y ya tienen familias de destino para que los chavales puedan hacer los deberes, así que se lo vamos a hacer llegar lo más pronto posible, si puede ser a lo largo del día de hoy, para que empiecen bien la semana que viene, desde el mismo lunes. Y bueno, queremos dar las gracias a Daniela, Cristina, a todos los vecinos que habéis colaborado con esto porque era súper importante que todas las familias de Pozuelo puedan tener los recursos necesarios para mantenerse conectados con los amigos, con la familia, con el centro educativo. Así que mil gracias de corazón a quienes habéis hecho la donación y también, por supuesto, a quienes estáis difundiendo nuestra iniciativa para que le llegue a todo el mundo y bueno, entre todos podamos mantener un Pozuelo un poquito más conectado. Un saludo.